Bueno, y polémica generado a este cambio de los antiguos medidores de luz por nuevos dispositivos inteligentes. Esto debido al costo asociado que tendría la renovación, asumido por los consumidores, no por las empresas. Vamos a tomar contacto con José Venegas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, para conversar sobre este tema. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero partir justamente con el tema del cobro. ¿Quién va a pagar todo esto? Porque ayer el representante de las empresas eléctricas nos decía que esto no iba a ser traspasado al usuario, pero esta mañana es el presidente, Sebastián Piñera, que dice el consumidor lo paga todo. ¿Quién va a pagar los nuevos medidores? A ver, sin duda lo que dice el presidente es lo correcto. No solo lo van a pagar los consumidores, sino que siempre lo han pagado. Aquí se ha producido una cierta confusión, pero efectivamente el costo del equipo de medida siempre ha estado de alguna manera repercutido hacia la cuenta de nosotros los consumidores. En algunos casos porque los consumidores comprábamos el medidor y en otros casos porque se nos arrendaba el medidor por la distribuidora. Un total de 60.000 medidores de 110 voltios serán cambiados por unidades de 220, anunció en un comunicado de prensa la empresa pública Senel. Este proceso se da gracias al apoyo del gobierno nacional a través del Banco de Desarrollo para América Latina, CAF. Los clientes beneficiados corresponden en parte al Cantón Santa Elena, Playas y parte de Guayaquil. El comunicado señala que hasta octubre, como parte de la primera etapa, se tiene contemplado reemplazar 36.000 sistemas de medición. Estos trabajos forman parte de los proyectos de reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución y tienen la finalidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico, indica el comunicado. Además de brindar la posibilidad al cliente de implementar el programa de cocción eficiente en cualquier momento, facilitando así los trámites correspondientes para estos casos, cabe señalar que el cambio de medidor es totalmente gratuito. La Senel solicita a sus clientes prestar las facilidades al personal que debidamente uniformado realizará el cambio del sistema de medición en sus viviendas.